Muy buenas gente, hoy les traigo un nuevo video para el canal, esta vez es otro saquito, veremos que tal es, que tal están bien, que tal mal, vamos a darle un puntaje al final, así que quédense para el final para que veamos si es un 2, es un 5 o es un 10, nunca se sabe, así que vamos con el video. Bueno gente, como ya saben, lo primero, 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 ir a ver la base, veamos la base y volvemos, veamos a ver que nos encontramos, bueno gente, aquí estamos, esta base no tiene nada en la camioneta, no tenía moto, no, no, no tiene pinchos, es enorme, me suena, esta base me suena, es una familia. Se llama Milly la base, Milly, ahora la van a ver cuando salga, me suena, me suena que ya la he robado alguna vez, me suena familiar, bueno ese fue mi gato, quieren ver al gato, este es el gato, Tommy, este es el gato, que no me quiere dejar saquear, así que véanlo porque no va a quedarse mucho tiempo, adiós. Así que nos volvemos a casita y traemos 2 y 4, diría. Bueno gente, luego de preparar, de la preparación, tenemos ropita, tenemos armas, tenemos comida, tenemos agua por las dudas, achitas, esta vez llevo algunas más que la vez anterior, llevé achas que estaban desgastadas y no fue buena idea. Una chita de nivel 2 por las dudas, un C4, si necesito más C4 lo tengo en el buzón, si ustedes no tienen C4 en el buzón, llévense 2, al menos, ¿no? Si ven una base tan grande, se recomiendan 2, pero ahora lo veremos, yo les voy a decir, va a quedar todo para el análisis. Y comida, bases grandes, igual a comida. Y hay que hacerlo bien bien rápido, bien bien rápido. Y si tienen el glock con el disparo en la pierna, lo llevan. Comer, a volar, a volar. Rápido, rápido, rápido. Base mili, base mili. Veamos qué tal es. La base me suena familiar, así que seguramente alguna vez la he saqueado. No sé exactamente por dónde habrá que empezar, pero buscaremos dónde haya un cofre, que se vea una ventana, si se puede. Y empezaremos por ahí. Como tengo la comida, la explosión va a hacer menos ruido. Ahí no. Acá no. Acá no. Cofre, cofre. ¿No hay alguno que se vea un cofre? Acá. Acá se ve un cofre. Ahí está. Ah, el sprint. Siempre el sprint. El sprint y la autocuración sí los tienen. Nada. Esta base ya la hice. Pero no me acuerdo. Bueno, lo bueno es que tengo el glock, así que si tengo que... Ay, no lo puedo creer. Ay, no lo puedo creer. ¡Ay, qué carajos! ¡Qué carajos! ¿Qué? ¿Qué acabo de ver? ¿Con ese cofre ya me puedo ir a mi casa? Ya está. Se acabó el directo. Se acabó el saqueo. Se le acabó a todo, gente. Nos vemos. Adiós. Arre. No lo puedo creer. ¡Qué carajos! A ver, ¿cuál es el plan? A ver, ¿cuántas armas son esas? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Tres, cuatro, seis, siete. Siete. Siete por cinco, treinta y cinco armas. A ver. Debe haber muchas cosas valiosas. Pero con esto ya... ¿Ya está? ¿Tenemos un diez? ¿Quién dice diez? ¿Quién dice diez? ¿Diez de diez? ¿Ya está? Arre. Bueno, vamos a igual chosmear. Vamos a chosmear toda la base. A ver qué sale. Uy, me olvidé de sacar el combustible. Así que si hay combustible no lo voy a poder usar. No lo voy a poder poner ahí. Uy, gran error. Siempre saquen el combustible. Así que bueno. A ver. Veamos los demás cofres. A ver cuánto... ¿Me alcanza para el espacio? ¿Ya me puedo suicidar? No, todavía no. Todavía no. Todavía no. Veamos. A ver acá. Ah, claro. Esta base ya la hice. Los cofres rojos creo que no tenían nada. No me acuerdo. Cuando ya te hiciste una base... ¿La hice? ¿La hice? ¿No la hice? Revisaremos todos los cofres igual. Todos los que se puedan hasta que aparezca el grande. A ver qué aparece. ¿Lol? ¿Qué lineal? ¿Qué agradable a la vista? Vengan, forros. Eso. Esperemos algo de ropa para reemplazar la que ya tengo. Así que... A ver. Venga. Hágase querer. Uy, la de tu curación. Voy a morir en la tercera oleada, me parece. Para que sea más tranquilo. Y... Hay 35 golox. Pero... Siempre se puede aspirar más, ¿no? Uf. Ay, Dios. Es demasiado. Es demasiado. Solo 11 y 4, wey. No, no puede ser. No puede ser. No. No, men. No. Debe ser la mejor base de la historia esta. Ay, no, wey. Para elegir. ¿Querés armar cuerpo a cuerpo? ¿Querés armar fuego? Yo no sé ya. Ya está, me voy a la verga. A la verga. Me voy a suicidar. Ah, pero tengo que hacer ruido para suicidarme. Vamos a romper una pared. Para que vengan los zombies. Ahí está. Vengan. Mataremos y dejamos a uno solo. A uno solo nomás. Debe ropa por ahí tal vez. Pero la ropa me da igual. ¿Vamos a hacer algo? Así. Ahí está. Usamos la misma arma que nos dio la base. Y lo vamos a dejar en coma. Casi muertito. Casi muertito. Ahí. Y que ahora mate. Lo vamos a hacer un poco por acá. Y listo. Tengo las cosas en la moto. Así que todo bien. Y qué lento que me mata. Me hubiera sacado la ropa por eso. Vamos, vamos. Adiós. Recuerden, gente. Que solo pueden morir una vez. Si mueren ahora, no pueden morir con el grande. Se los voy a repetir varias veces hasta que se lo acuerden todos. Y nunca se olviden todo. Porque es muy importante. Ahora volvemos. Y le damos a ese gordito a piñas. Venga, gordito. Venga, venga, venga. A las piñas nomás, gordito. Adiós. Parcerito. Bienvenido. Gracias. Bueno. Agarramos las cosas porque la verdad... Creo que no había trajes, ¿no? Así que... Hay otras cuatro cosas que no encontré. La ropa. Pero nada. Acá no hay más. Bueno. Acá no hay cofrecitos. Así que ya fue. Ya fue, ¿no? ¿Qué tenemos por acá? C4. Nivel 2. ¿Podríamos romper acá si me dé la... No, no me dé la hacha. Al menos que haya una hacha acá. No. Ya no hay más hachas. No. ¿Hachas? ¿Hachas? No, hachas no hay. ¿Quién quiere más hachas cuando ya está? A ver. Ahora la cosa es elegir, ¿no? ¿Qué me llevo y qué no? ¿Qué me llevo y qué no me llevo? Esa glock que traje... Innecesaria. Desperdicié media glock. Que podría haber ganado más cosas. Vamos a dejarlo todo acá. A ver. ¿Qué se llevan cuando tienen tanto loot? ¿Qué se llevan cuando hay tanto loot? Dios. A ver. Las glocks. Las armas. A ver si me alcanza el inventario. No me alcanza. A ver. Hacemos así. Así y así. Esas armas están un poco gastadas. ¡Ay! No me alcanza el inventario. No lo puedo creer. No me da el inventario para llevarme todo. ¿Qué pasa con el mundo? Dios mío. No puedo creerlo. No me da el inventario. No me da el inventario para llevarme todo. No. No puede ser. Ya que hay una M16. Dejo las armas que están gastadas. Pero bueno. No da el inventario. No da el inventario. Increíble. Increíble que en un saqueo no me dé el inventario. Pero bueno. Épico. La hueá épica. La hueá épica. Dios mío. Las otras armas. La K, la SCAR. Están gastadas. Están a la mitad. Así que. Prefiero Glocks enteras. Mucho más rentable. Bueno. ¿No vamos? Como que ya está ¿no? Ya está. Ya está. La moto está full de Glocks. Mi inventario está full de Glocks. ¿Saben lo que significa esto? Voy a poder hacer muchas veces el Bunker Alpha y Bunker Bravo. Con todas las armas nuevas. Bueno. El Bunker Bravo solo el piso número 2. El 3 y 4 ya con Glocks no. Bueno. Vamos a casita. Y acá se está desapareciendo la base. Como que bueno. Que se vaya. Fue lo mejor que pudo pasar. La verdad yo estaba medio corto de Glocks. Pero bueno. Ya vieron. Moto llena de Glocks. Dos veces. Dos veces. Dos veces. La moto llena de Glocks. Hagamos las cuentas. Serían 8. Más 8. 16. Y tenemos 5. 10. 15. 20. 25. Son unas 46. Glocks. Si no estoy mal. No. 51. 51 Glocks. Más. Una pintores. Una escopeta. Y una M16. Oh my god. Bueno. ¿Qué se puede decir? Base melee. Ya abrimos el primer cofre. Y ya dije. Esto es un 10 de 10. 10 de 10. En la recompensa. Y 10 de 10 en gasto. Un C4 por todo esto. Es impresionante. Impresionante. Así que bueno gente. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó el video. Y lo disfrutaron tanto como yo. Suscríbanse al canal. Denle like al video. Pónganle a la campanita. Síganme. En la. En la plataforma morada. En el discord. En el instagram. Y todo lo de siempre. Todo está en la descripción. Así que bueno gente. Nos vemos en un próximo video. O en un próximo saqueo. O en un próximo directo. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.